Un nuevo inicio nos espera, una nueva oportunidad para reencontrarnos y agradecer al sol por la energía y por todo lo que nos da todos los días. En Plaza Bea, como peruanos que somos, estamos felices de volver a celebrar juntos la gran fiesta del sol y decir con orgullo, ¡Causach un hosto! Plaza Bea, Pusicuyuan, Intiray, Villanapa.